Ya nos gustaría, señora Valerio, pero en el documento de 370 propuestas que nos han mandado no aparece lo que acaba de decir, que es un compromiso por parte del Partido Socialista. Sinceramente, yo creo que vivimos en un país que presume de crear empleo y no debería hacerlo, porque uno de cada dos es un empleo precario, porque evidentemente hay cantidades increíbles de trabajadores salpicados por la precariedad, por la temporalidad y que ven limitada su capacidad de negociación colectiva. Y además vivimos en un país con fuertes contradicciones económicas. Por un lado, por ejemplo, sabemos que el precio del alquiler de la vivienda ha subido en los últimos cinco años 30 veces más que los salarios. Y por otro lado, por ejemplo, se impide que los jóvenes se puedan emancipar o que haya pensionistas que tienen que trabajar y cobrar en negro. Y por otro lado, es que en los últimos diez años el número de superricos ha aumentado, nada más y nada menos que 611 si no doy el dato mal. Por lo tanto, queda en evidencia que lo que ha pasado en estos años es que se ha repartido absolutamente mal la responsabilidad de la crisis y que siempre ha caído sobre los mismos. Un sistema no es un sistema decente cuando estamos hablando de que hay Kellys que cobran dos euros por limpiar una habitación o que las enfermeras de la sanidad pública se las contratan por horas o que los bomberos forestales están en las condiciones en las que están y que este verano han denunciado con toda la razón del mundo. Sinceramente, claro, claro que habíamos negociado eso, pero ustedes están dando pasos atrás. Eso fue una cosa que negociamos gracias al empuje de Unidas Podemos en la negociación de presupuestos generales del Estado. No han salido adelante, pero insisto, ¿dónde está en esas 370 medidas que quieren ustedes que sea el trampolín para apoyar de forma gratis la investidura de Pedro Sánchez? Es más, es que no es un compromiso con nosotras como Unidas Podemos. La derogación de la reforma laboral del Partido Popular ha sido una promesa electoral del propio Pedro Sánchez, que ganó votos gracias a decirle eso a los ciudadanos y luego no lo cumplió. Es más, eso pasó en el 2015, pero en febrero de este mismo año usted misma dijo en esta Cámara, mi compañera Yolanda Díaz, que lo iba a traer en forma de real decreto en esos famosos viernes sociales que han servido para hacer tanta campaña electoral, señora Valerio. Por lo tanto, y la duda es, si lo incluyen ahora, ¿cómo nos garantizamos de que va a ser verdad? Esta vez, tantos años después de que va a ser verdad que ese compromiso es real. Señora Valerio, ¿eso cómo se garantiza? Explíquemelo. Y lo mismo, lo mismo, los actos se alinean y puede haber un acuerdo. Gracias, señora Vera. Señora ministra. Gracias. Gracias. Gracias.